El origen romano y romántico del Día de San Valentín. Este Día de San Valentín, por eso estamos así de cursis hoy, hoy conocido como el Día del Amor y la Amistad, hoy una fiesta creada por la empresa Hallmark de tarjetas en el cambio del siglo XIX al XX, que es tradicionalmente una fiesta del santoral católico, que es la fiesta de San Valentín. San Valentín, un santo mártir, en gran medida martirizado por Roma, en teoría, por casar a jóvenes cristianos cuando les estaba prohibido casarse. Ahorita hablamos de eso. Pero antes de San Valentín, pues ya los romanos celebraban una fiesta bien interesante, que son las Lupercales. Vamos a hablar brevemente de ellas. San Valentín, 14 de febrero. Las Lupercales del Imperio Romano se celebraban el 15 de febrero. Las Lupercalias, las fiestas al dios Fauno Luperco, Fauno Luperco, un dios sátiro, un dios exageradamente sátiro, un dios con patas de cabra y una líbido insaciable, el dios que se transformó en la loba, que amamantó a Rómulo y Remo para que pudieran fundar Roma. Todo eso es Fauno Luperco. Y las Lupercales son una fiesta para pedir fertilidad. Venimos del solsticio de invierno, empieza el año solar, estamos en invierno, la tierra está fría, yerma está estéril, pero llegará la primavera, empezará nuevamente la temporada de la cosecha. Y en un periodo intermedio entre el invierno y la primavera, que son las Lupercales, el 15 de febrero, se le pide prosperidad al dios Fauno Luperco. ¿Qué es lo que se hacía? Bueno, pues los jóvenes en sus veintes, los jóvenes fuertes, poderosos, guerreros, viriles del imperio romano, se retiraban durante una semana a una caverna donde sacrificaban lobos y se vestían con sus túnicas, que hacían unos rituales bastante salvajes. Y el día 15 llegaban a las ciudades donde las doncellas hermosas, vírgenes y disponibles del imperio romano salían a las calles con las puertas expuestas a correr, mientras los Lupercos, estos jóvenes, las perseguían con unas varas y les iban pegando hasta dejarlas rojas como símbolo de fertilidad. Y bueno, luego corría el río, las alcanzaban, evidentemente ellas se dejaban alcanzar, ellos las alcanzaban, circulaba el vino como si fuera a pasar de moda, todos se embriagaban y acababan en unas horas tremendas por las calles de las ciudades más importantes del imperio romano. Ese es el amor que se celebraba el 15 de febrero, el amor fértil, el inicio de la vida y demás. Ya después, conforme Roma se va cristianizando, pues bueno, van a decidir cambiar la fecha del 15 al 14 y cambiar el significado del amor fértil que conmemora Roma al amor casto y puro que propone la Iglesia. La fiesta deja de ser fiesta en ese momento, pero bueno, cambia este significado a la festividad del amor matrimonial, del amor casto y puro, basado en la historia del tal San Valentín, que por cierto, en el Concilio Vaticano II, clausurado en 1965, muchísimos santos católicos, casi 300, salieron del santoral, se demostró que ni siquiera habían existido. San Valentín es uno de esos, es una leyenda creada por la naciente Iglesia Católica, Valentín es un soldado romano que se hace cristiano, lo mantiene en secreto, hasta que a él le toca ejecutar a unos cristianos, entonces revela que él también lo es, entonces lo encierran, lo martirizan, ahí en la cárcel, la hija del carcelero se enamora de él, en fin, hay toda una serie de historias en torno a San Valentín, la hija estaba enferma, él la cura, pero además también, antes de que lo encierren, Valentín se dedicaba a casar a jóvenes cristianos en una época en la que el imperio había prohibido los matrimonios porque necesitaba a los jóvenes dispuestos para, en fin, el tema es que San Valentín no existió, pero ese es el origen de la festividad de San Valentín, a un amor matrimonial, casto y puro, que tiene su origen en la fiesta previa romana, las lupercales, dedicadas al amor, o al prefieres, a los amigos. Es